En transmisión, Falconía. 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 Ya sabes que nos vemos por aquí, por arroba Falconía TV, canal 6 de Intercable, todos los sábados a las 11 de la mañana y su repetición los miércoles y los viernes a la una de la tarde. Tratando pues de llevar ese mensaje esperanzador de la palabra de Dios para que podamos tener ese encuentro vivo y personal con el Señor. Te invito pues desde ya a que ubiques en tu Biblia, en el Evangelio de Lucas, el capítulo 11 del versículo 1 al 13, ¿verdad? Para que le pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos ayude, que al entender, al escuchar esa palabra de Dios podamos entender esa palabra de Dios, ¿verdad? Que al estar en nuestra palabra de Dios, que al estar en nuestra mano la palabra de Dios pueda penetrar a mi vista y a mi oído para que al llegar a mi cerebro pueda entonces traspasar mi corazón. Por lo tanto, vamos entonces a escuchar el Evangelio de Lucas en el capítulo 11, versículo del 1 al 13. Y nos dice así, un día estaba Jesús orando en cierto lugar cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Jesús les dijo, cuando oren, diga, Padre santificado sea tu nombre, venga a tu reino, danos cada día el pan que necesitamos, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Y añadió, supongan que uno de ustedes tiene un amigo, acude a él a medianoche diciéndole, amigo, préstame tres panes porque ha venido a mi casa un amigo que pasaba de camino y no tengo nada que ofrecerle. Supongan también que el otro responde desde dentro, no me molestes, la puerta está cerrada y mis hijos y yo ya estamos acostados, no puedo levantarme a dártelo. Le digo que si no se levanta a dárselos porque es su amigo, al menos para que no siga molestando, se levantará y le dará cuanto necesite. Por eso yo les digo, pidan y Dios les dará, busquen y encontrarán, llamen y Dios les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama Dios le abre. ¿Qué padre entre ustedes? Si su hijo le pide un pez, le da una serpiente en lugar de pescado, o si le pide un huevo, le va a dar un alacrán. Pues si ustedes, aún siendo malos, saben dar a sus hijos cosas buenas, cuanto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, pues hoy en el Evangelio de Lucas, el Señor nos enseña a orar, ¿verdad? A petición, pues, de que Juan le pide, Jesús enséñanos a orar, ¿verdad? Este, uno de los discípulos le pide, Señor enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos a orar. Y bueno, Él les va diciendo, cuando oren, digan así, ¿verdad? Y nos relata el Padre nuestro, ¿verdad? Padre nuestro, venga a tu reino, danos el pan que necesitamos, perdona nuestros pecados, este, todo el que nos ofende, no nos dejen caer en la tentación. Y nos explica, ¿verdad? Que si tenemos un amigo y resulta que ese amigo, ese vecino nos toca a la puerta pidiéndonos a medianoche una ayuda y de repente podríamos decir, estamos acostados, ya estamos dormidos, ya estamos descansando y le diremos que no, ¿verdad? Pero ese amigo va a seguir insistiendo. Entonces, ese otro, pues se levanta y le da lo que pide. A veces no es por dárselo, sino para que nos siga molestando. Entonces, si eso hacemos nosotros, más nuestro Padre que está en el cielo, Él nos escucha y atiende nuestra súplica. Y a veces parece a nosotros que el Señor no nos escucha, ¿verdad? Por eso decía ya aquí, casi al final de la lectura, que todo el que pide recibe, ¿verdad? Por eso Dios nos da eso, ¿verdad? Porque yo les digo, pidan y Dios les dará, busquen y encontrará, llamen y se les abrirá la puerta porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, el que llama Dios le abrirá. Y nos dice eso, que cómo es posible que un padre le dé, si sus hijos le piden un pan, le va a dar una serpiente o si le piden un pescado, ¿verdad? Le va a dar un alacrán o un huevo y le va a dar un alacrán, ¿verdad? Como padres, padres terrenales, buscamos darle lo mejor a nuestros hijos. Asimismo, nuestro Padre Dios desde el cielo también nos da lo que necesitamos. Y si se los pedimos, por supuesto, todavía con mayor razón. Entonces, no dejemos de pedirle al Señor. Él está ahí pendiente de tu necesidad. Y por lo tanto, como hijo, pues compórtate como hijo y pide al Señor lo que necesite, ¿verdad? Porque así nos dice al final de la lectura. Pero si ustedes, aún siendo malos, saben dar a sus hijos cosas buenas, cuanto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se los... Entonces, pidámosle pues al Señor. Así como le pedía este discípulo al Señor, enséñanos a orar, también nosotros, digámosle al Señor, pues danos lo que necesitamos. Y el seguro sabe que necesita, ¿verdad? Entonces, pidámosle eso al Señor, que podamos hacer una oración confiada y segura de que el Señor nunca se olvida de nosotros que somos sus hijos. Ya regresamos con tu programa, Queremos ver a Jesús, el programa de televisión de la Dioses 7.4. Ya volvemos. Bendice nuestra familia universal, oh Dios, bendice nuestra familia colombiana. Bendice nuestra familia. 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 ¡Gracias por ver! 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 Y seguimos con su programa Queremos Ver a Jesús, el programa de televisión de la diócesis de Punto Fijo. Y ya sabes que nos vemos por aquí, por arroba falconiatv, canal 6 de Intercable, todos los sábados a las 11 de la mañana. Y su repetición los miércoles y los viernes a la 1 de la tarde. Saludando por aquí a nuestra gente querida que nos ve y que reporta sintonía. La abuela Meya por allá en Maravé, los hermanos Guanipa, ¿verdad? Nidia y Carlos Guanipa en Antiguo Aeropuerto. Y bueno, hay otra gente que de repente se nos escapa, también está en Antiguo Aeropuerto. Nuestro querido Honorio que también reporta sintonía y que está pendiente de nuestra programación. De verdad que se les agradece por esa sintonía y por esa preferencia. Como les decía en el segmento anterior, cuando estábamos hablando un poco de la elevación a parroquia de San Juan, ¿verdad? De Buenavista. También dentro de este marco del jubileo de nuestra diócesis de Punto Fijo, se llevó a cabo el Ministerio de Electorado, ¿verdad? Que recibieron los futuros diáconos de nuestra diócesis de Punto Fijo. Son nueve hombres, son diáconos permanentes, ¿verdad? Que están estudiando para llegar en su debido momento a recibir el diaconado permanente. Son hombres casados y que a veces eso no lo entendemos, ¿verdad? No son sacerdotes. Ellos nada más van a quedarse en el grado de diaconado y por eso le llamamos el diaconado permanente. Para que de alguna manera vayamos descifrando esa parte. Entonces, el día en que estábamos como corriendo por la cuestión del ciclón, entonces, bueno, en ese día exactamente con sus lloviznas y todo lo que hubo por allí, se llevó a cabo esa celebración litúrgica en la parroquia San Martín de Porre de aquí de Punto Fijo, ¿verdad? Nueve hombres, hombres casados, futuros diáconos permanentes, recibieron el ministerio del electorado de manos del obispo Monseñor Carlos Alfredo Cabeza. Se trata de la primera corte, ¿verdad? Del primer grupo del programa de formación para diáconos permanentes de la diócesis de Punto Fijo. Dirigidos en un principio por el sacerdote, por el prevístero Fidel González, junto con el padre Martín Piñero, con el padre Jesús Candelario, con el padre Asdrúbal Semeco y con el padre Rubén Reyes. Ellos porque dentro de sus parroquias están esos diáconos que se están formando, ¿verdad? Ellos están involucrados en esa formación a esos futuros diáconos permanentes, a esos candidatos. Y podíamos ir viendo ahí poco a poco todo el orden de la liturgia cuando Monseñor los llamaba a todos y a cada uno de ellos. Y hubo un momento en que las esposas y en algunos casos la hija, porque hay uno pues que es viudo, que acaba de enviudar, y entonces la hija le ayudó a revestirse. Cuando ellos iban en la procesión de entrada, pues van con su camisita blanca y su pantalón negro, que acordaron vestirse de esa manera, porque no necesariamente tenían que hacerlo, pero de alguna manera para hacerlo más vistoso, más uniforme. Y luego pues la esposa y una de las hijas, como les comentaba, ayudó a su papá o a sus esposos a revestirse, tanto con el alba como con el cíngulo. Y luego pues cada uno tenía que presentarse al obispo y rendirle, digamos así, obediencia, ¿verdad? De presentársele al obispo y decirle que iba a ir en esa obediencia. El lectorado, en este momento ellos van a predicar la palabra, ¿verdad? Dentro de la parroquia van a predicar la palabra y por lo tanto, y a dar catequesis, ¿verdad? Y de alguna manera ir llevando también la palabra de Dios en las distintas comunidades. En las distintas comunidades. Pero sin embargo, ellos continúan su formación para que después más adelante reciban el acolitado, que entonces ellos ahí podrán llevar esa palabra de Dios a todas las comunidades. Y luego pues en su momento administrar los sacramentos hasta que también reciban, por lo tanto, el orden del diaconado. Entonces, pues nuestros futuros diáconos todavía no lo son porque están estudiando y se calcula que dentro de dos años podrán ellos recibir entonces el sacramento del diaconado. Como les decía, son diáconos permanentes que dentro de la jerarquía eclesiástica, que es el diácono, el presbítero y luego el obispo, pues ellos nada más van a llegar hasta ese punto, ¿verdad? Hasta el diácono. Muy bien, hemos terminado nuestro programa, queremos ver a Jesús, queríamos reflejar en nuestro programa estos dos eventos llevados dentro del marco del jubileo de nuestra diócesis de Punto Fijo, la elevación a parroquia de la comunidad de Buena Vista y el electorado de nuestros futuros diáconos permanentes. Un abrazo fuerte, se les quiere mucho, Dios me les bendiga. En ese problema que tienes, Jesús está aquí, si tú quieres, me puedes seguir. Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante, lo puedes llevar muy dentro de tu corazón. Lo puedes sentir en ese problema que llevas. Jesús está aquí. Gracias. Gracias.